hola mis chicas preciosas como están chicas hoy quiero seguir con la tendencia de blusa ahora que se están llevando mucho para combinar muy bien nuestro jean algunas faldas muy bonitas también colores de moda con algunos diseños muy de tendencias un estilo nuevo chicas espero que pueda ver el vídeo hasta el final y obtener todas estas blusas elegantes y modernas para mujeres de cualquier edad en todas las tiendas están estos estampados súper elegantes y modernos con colores muy alegre si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas y que active esta campanita no te olvides por favor de regalarme eso like y de comentar ahí abajo no te olvides de suscribirte al canal no te olvides de suscribirte al canal no te olvides de suscribirte al canal Gracias por ver el video.